Vecinos relataron lo sucedido en el sector. Y ahí vinieron los bomberos, se llevaron al herido. Entonces yo ya me animé a abrir la puerta. Entonces habían aquí casi, no me recuerdo si eran cuatro o cinco muchachos que estaban ahí gritando. Y que ellos habían estado ahí y el lío empezó ahí dentro del bar. Saber qué pasó y al final terminaron aquí atacándolo, ¿verdad? Y la verdad es que yo estoy muy asustada. Mire qué peligro. Realmente nosotros hemos denunciado siempre, no queríamos este negocio aquí. Porque a raíz de que ese negocio está aquí, este sector se ha vuelto sumamente peligroso. Se han asaltado a varias personas. Los vecinos se mostraron molestos ante la llegada de los elementos de la Policía Nacional Civil. Escuche usted. No es esta radiopatrulla que está aquí porque no es esta. Vino otra. Pero lo que pudimos observar fue que habían recogido, yo no sé si uno o dos casquillos que estaban ahí. Incluso había una moto estacionada y le dijeron a uno de los chavos, cuate, llévatela, llévatela y andate de aquí. Porque aquí estaban, todavía uno gritaba y decía, es mi hermano, es mi hermano. Porque le digo, empezaron a sumatar la pared de mi casa. Pero fue, ¿quién? No le podría decir porque me gustaría saber quién fue el elemento que le dijo, andate de aquí. Solo sé que fue un policía, le dijo, mira, llévate esa moto y andate de aquí. Incluso uno de los vecinos, pero no sé quién es ahorita, porque no me acuerdo, me dijo, mire, están levantando un casquillo. De esta denuncia que realizaron los vecinos, se le preguntó a la fiscal auxiliar del Ministerio Público, quien mencionó que está bajo investigación el actuar de los elementos. Como les repito, son datos que ya tienen los compañeros de DEIQ y DICRE. Y se van a corroborar. Y en su momento se estarán informando a los superiores de ellos para que tomen las acciones correspondientes de ser verídico lo que se tiene conocimiento. Sí, a todas luces, porque la función de la Policía Nacional Civil es brindar seguridad y apoyo, no estar en algún momento ocultando indicios o contribuyendo a esta clase de hechos anómalos. Primera línea, la verdad de los hechos.